¡Aplausos! 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 ¡Qué muchísimas gracias! Porque cada día me haces la mujer más feliz del mundo. ¡Joder, se ha llevado el coche! ¡Tachán! ¿Eso qué es? Manda la mierda a la escoria de tu ex. Tú y yo nos vamos al Caribe que le jodan a todo. Yo sí te necesito, ¿eh? ¿Y qué es lo que necesita la rubia? Ya tú sabes. Un fósil muy valioso. Elena dice que nunca he tenido un... Eso. Norma número uno y más importante. Tú no me vas a meter nada. Fermín. ¿Qué? ¿Nadie me va a ayudar con las maletas? ¡Alfredo! Es el maldito cuaro con el que tú me estás pegando cuaro, no a mí. Ve y sube, ve y sube un buen hombre. No, sí, pues mira, voy a subir. No, me lo dijo a mí. ¿Cómo te llamas? Almada Maris. Adiós. 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 ¿Me estás tocando el culo? No, no. Voy a estar tardando. No se te ocurra, ¿eh? No se te ocurra, ¿eh? No.